El desempate es en primer lugar de la segunda serie de la Coyera 4 de la Asociación Cachahual La opción de Rodríguez Rojas y Chambalanzuela Tiene un más ecuerano que un 7.8 ¡Vamos! ¡Vamos! La vuelta de Ibañez y Pizarro, última Coyera ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 No, no ha sido eso, no No, 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 no. ¡Vamos, pues! ¡Chico, no va! ¡Ella! ¡A siempre que lo puede! No, 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 todavía no lo hace. ¡Vamos, pues! ¡Es que se le! ¡Vamos! ¡Anímalo! ¡No! ¡A firme solo, pues! ¡Dale, Raulito! ¡Gridalo, grito! ¡Dale, ánimo, Raulito! ¡Dame! ¡Ey, que se le fue! ¡A don Cristian! ¡Ella! ¡Ella! ¡Vamos, pues! ¡Pueden ser tres! ¡Rafa! ¡Oh! ¡Ya, pero no es fuerte! ¡Hay que la... ya! ¡Váganme, pues! ¡Vamos, pues! ¡Chico, no va! ¡No! ¡No! ¡Se le saltó el to! ¡No! ¡No, mío! ¡No, sí, conozco, me damos! ¡No! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!